Cuando una persona está totalmente desesperada de tener lo que realmente quiere tener es capaz de todo y no necesariamente tiene que ser con el tema del dinero puede ser porque le encanta el poder porque es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos y tener que pasar por encima de quien sea pues no le importa de la manera y la forma en que lo quiera lograr ¿A quién nos referimos dentro de esta historia? Nos referimos a Sergio Mayer el mismo que viste y calza ahora le ha ofrecido al público algo que lo pinta de cuerpo entero una vez más Empezamos el programa Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que le quieren hacer la vida imposible Yo me río nada más, ¿no? Como si esta plataforma fuera solamente la única plataforma digital que existe Existe Younout, existe Facebook, existe Twitter, existe Instagram Existen varias plataformas donde uno se puede ir a trabajar ¿No lo estás haciendo con blog? No me han dejado lanzar mi programa anterior Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Y yo soy feliz de la vida, ¿no? Ay, Dios mío Y de esa manera pues van a comenzar a llegarte las notificaciones Parece que algunas personas le arde las verdades, ¿no? Quieren que yo sea el cucufato en esta plataforma digital Donde venga a decir amén Aleluya Y que diga así Ay, las cosas son así Es que algunos usan su poder para querer hacer Para querer caerte en la boca, ¿no? Ja, 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 ja Y yo me río y me vacilo La alegría de vivir no la puede compartir Chucu, 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 chac Es lo único que queda reírse Dentro de ¿Pero qué podemos hacer? Mi Padre Celestial está en el cielo También quiero decirle al público que su comentario importa Al igual que su like Y de esa manera valoras el trabajo que yo hago en el canal El día de hoy hablamos de Sergio Porque él Hay un diario Que ha rebotado lo que él ha dicho Entonces nosotros acá queremos hablar del tema Porque nos parece interesante Así que por ese lado Usa tu manito Prende tu televisor Súbele el volumen Y también compra tu cachita Porque juntamente con tu guaraná O tu Coca-Cola O lo que demonios quieras tomar Para que te puedas disfrutar de este programa Vamos a cambiar el tono de la música No el de la información Y ya saben cualquier donativo por PayPal Tu comentario importa Al igual que tu like Y desde acá yo podría decir mil cosas Pero ya no quiero decir nada más Vamos a cambiar el tono de la música Y vamos a hablar Es que lo que pasa chicos Es que hay que reírse Yo creo que la vida es una sola Y por más que te quiera jorobar la empresa Por la cual estás trabajando Pues porque te quiere ¿Qué vamos a hacer? La gente no me conoce ¿No? Ay Es una gente Es una gente Es maldita Dentro de la transmisión Sergio Mayer No solo ha mostrado Que en la casa de los guachiturros Ser un manipulador profesional Si Sino que también Él ha salido con la fama De la casa De ser un pobre y triste dictador Eso lo dijo Marie Claire Sofía Y también La bendita Ferca Que lo tiene entre ceja y ceja No lo quiere dejar vivir en paz ¿No? Y lo ha mostrado Con creces Sino que hay que hacer Como una especie de resumen Cuando haces un resumen Te das cuenta Que definitivamente Lo que Rodolfo del Prado Está diciendo es verdad A raíz del comportamiento Que él ha tenido Ahora nos quieren sentenciar Y nos quieren callar la boca A raíz del comportamiento de otros O sea Nosotros no podemos decir nada Tenemos que estar aquí como Shakira Ciego Sordo Y mudo Ja 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 Nosotros lo hemos visto Como dentro de las astucias Que este hombre tiene Ha querido De una u otra manera Pues Sacar del juego A sus compañeros La primera semana Nosotros vimos Como Él comenzó a competir Contra sus compañeros Para ser el líder De la casa Si Le se ofreció Dinero Para sacarlos Del bendito juego Cuando Estaban jugando El tema Del carro Que iban a sortear ¿Se acuerdan? Y le dieron Harta agua Y el que semeaba Perdía O el que sacaba La mano del carro Perdía Y de esa manera Comenzó a tratar De comprar conciencias Para que él se convierta En el líder De la casa Eso definitivamente No lo pintó Muy bien Que digamos ¿No? Y hemos visto Muchas cosas Que definitivamente Deja muchísimo Que desear Entonces Ha hecho Como cosas turbias No lo puedo decir Mi anterior programa Ha sido censurado A raíz de las cosas Que dije Que pasaron dentro De la casa Como si yo Las hubiera inventado Palabras Que supuestamente No puedo decir Según lo que dicen Los códigos Ahí No los filtros Y yo tengo Pantallazo De todo lo que yo he dicho Y todo De todo lo que he hecho Lo tengo en pantallazo Lo he tomado Una fotografía Acá Hay que trabajar así Entonces Nosotros le hemos escuchado Hablar juntamente Con Poncho De Nigris Cosas que definitivamente Lo pintan De cuerpo entero Y que no lo vuelve Muy íntegro Y tampoco lo pinta Como muy decente Los calificativos Que se han dado A raíz De las conversaciones No los puedo mencionar En el programa Porque si no Me censuran A raíz De que son palabras Que supuestamente No puedo decir Tengo un programa Que no ha salido al aire A raíz De haber dicho la verdad Que han dicho Dentro de la misma Casa ¿Se pueden imaginar Ustedes eso? Esto es realmente El colmo Jorge Sergio Mayer Junto con Poncho De Nigris Han dicho de cosas Que definitivamente Usted el público Ya creo que me entiende ¿No? Si no vean la casa O vean la gala Ahí los mismos Los mismos conductores Lo dicen ellos mismos Ahora que le ha ofrecido Al público Sergio Mayer Le ha ofrecido Al público Que si los salvan Él se arrojará A la piscina Junto con sus compañeros Tal cual Dios los trajo Al mundo Es por eso Que la carátula Me ha puesto Adán y Eva Porque definitivamente Así se quiere lanzar Él a la piscina Y así se quiere mostrar Y yo me pregunto ¿Y nos vamos a perder De algo bueno? No Definitivamente No nos vamos a perder De algo bueno Ya lo hemos visto Haciendo el calendario Y que hay algo de bueno Ahí Hay algo de bueno Me pregunto O sea Quiere decir Que él se está burlando Del público Al venderse Como se vende Pero si tuvo Este grupito Este grupete De muerto de hambres De solo para mujeres Donde bailaban allí Donde todos se mostraban Tal cual A él no le cuesta Nada mostrarse De la manera que se muestra Entonces Con eso ¿Qué nos vende? Que él Por conseguir lo que quiere Conseguir No le importa Nada A sí mismo Ofrecerse Él mismo Totalmente Calatayú Ante el público Para que el público Lo vote por él Y yo digo ¿Eso es decente? ¿Eso es digno De un padre De un expadre De la patria? ¿Eso habla bien De él realmente? O sea Él no puede conseguir Sus logros Por él mismo Tiene que de una U otra manera Sobornarse Podría decir A la gente Que te da un cambalache ¿No? Un trueque Te doy esto Te doy lo otro Pero me ves Calatayú Y me quedo en la casa Hasta la final Como si fuera ¿Quién? A ver ¿Cómo que? ¿Steven Sincal? Como si fuera Leonardo DiCaprio O como si fuera Pues ¿Quién? A ver Alguien así ¿No? ¿Tom Cruise? Ay Dios mío Hello ¿Qué capa caída Está la gente Si aceptara Semejante Soncera Realmente Déjenme decirle O sea Decepcionado Total Si la gente Realmente lo aprueba Y parece que sí Porque las encuestas Lo favorecen a él Para quedarse Dentro de la casa Esta semana ¿No? Pero hay un diario Ya Hay un diario Que se llama El diario La verdad Que está jugando Creo yo Con el público Para vender Su diario digital Y en la sección De espectáculos Él puso El diario ha puesto Lo siguiente Dice Sergio Meyer Promete Quitarse la Ropencia Ya Ante sus fans Si lo salvan De la nominación Esta semana Perdón Señores del diario Yo estuve viendo el video Que ustedes mismos Colgaron Y en el video Dice que Él promete Hacer eso Siempre y cuando Siempre y cuando El público Lleve a los seis Integrantes Del cuarto infierno Lo lleve a la final Este fin de semana No va a ser Definitivamente No Tienen que estar Los seis Si no están los seis Ninguno Se va A poner como Dios lo trajo Al mundo Entonces yo creo Que no hay que Engañar al público ¿No? A no ser que yo Lo haya interpretado De otra manera Pero le vi el video Cuatro, cinco, seis veces Para ver si efectivamente Era lo que yo Estaba entendiendo Y si Entendí muy bien Y muy claro Él ha prometido eso Siempre y cuando Siempre y cuando Lleguen los seis A la final Pero que poca ¿No? Que poca vergüenza De este señor Realmente Que poca vergüenza Y la vez pasada Dijo que No quería salir En el calendario Así tal cual Porque sus hijas Lo estaban mirando Y que tenía respeto Por su familia Y resulta que ahora Promete Algo Que no quiso cumplir En un calendario Solamente para Quedarse dentro De la casa Este tipo Es capaz de todo Está totalmente Desesperado Por tratar de llegar A la final Y ganar la casa Y no tiene Ningún tipo De escrúpulos Y de personas Que no tienen Ningún tipo De escrúpulos Pues ¿Qué le podemos Decir al público? ¿Podemos esperar Algo bueno? No A las personas Que no tienen De escrúpulos Se le agarran así Se le da vueltas Así Y después De haber hecho eso Se le tira Así Porque Definitivamente No tienen nada Que ofrecerle A nadie Es lo que tengo Que decir en el programa Después ¿Qué más?